Vamos a iniciar nuestra dinámica del día de hoy. Se encuentra con nosotros la maestra Denise Velázquez, quien impartirá la conferencia Migración en México. Le damos la más cordial bienvenida. Procedo a dar lectura a su semblanza de la maestra Sinte Denise Velázquez Galarza. Realizó estudios de licenciatura en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente obtuvo el grado de maestra en estudios internacionales por la misma institución. Ha trabajado en la academia, en el sector público y en organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de su trayectoria profesional, ha ofrecido diversas capacitaciones y conferencias en México y otros países en las áreas de migración y derechos humanos. Desde el año 2000, incursionó en el Sistema de Naciones Unidas en México, desempeñándose, entre otros cargos, como coordinadora de la Unidad para Trata de Personas, Niñez Migrante y Género de la Organización Internacional para las Migraciones en México. Se desempeñó también como oficial de enlace en Oaxaca y como consultora experta en protección especial en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México y como especialista de protección de emergencia en UNICEF, Panamá. Desde 2020, se desempeña como oficial señor de enlace y políticas en OIM en México, donde encabeza la unidad de soporte y planificación estratégica. Es un gusto, maestra Denise, que esté con nosotros. La escuchamos. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y, bueno, particularmente su invitación, maestro Castro, para estar el día de hoy con sus alumnos. Un gusto estar compartiendo con alumnos de la Licenciatura de Relaciones Internacionales. Como pudieron ver en mi formación, yo soy egresada de esta licenciatura, así que con todo gusto poder compartir con ustedes. El tema que me toca hoy es migración en México, un tema muy interesante, desafiante. Me gustaría quizás hacer como unas pequeñas modificaciones, digo, en virtud de la carrera que están cursando, para hablar un poco también sobre, pues también el marco jurídico, qué está pasando, un poco de cosas de actualización, ¿no? Para platicar sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y diversas cuestiones para, si les parece bien. Y, bueno, estoy abierta, por supuesto, a las preguntas que ustedes puedan tener. Primero me gustaría presentarnos como organización. ¿Quiénes somos? Somos la Organización Internacional para las Migraciones. Somos la agencia más joven del Sistema de Naciones Unidas. Somos la agencia que tiene, bueno, en ese caso, digo, la organización intergubernamental. En un inicio que tiene más experiencia en temas migratorios. Tenemos más de 70 años. Fuimos creados en 1951. Y recientemente, a partir del 2016, nos convertimos en una agencia del Sistema de Naciones Unidas. Entonces, por eso somos la agencia más pequeña del Sistema de Naciones Unidas en el momento. Nuestra organización cuenta actualmente con 174 estados miembros, por supuesto, incluido México, y con ocho estados con estatuto de observadores. Contamos con oficinas en más de 100 países en todo el mundo. Y, obviamente, como socios estratégicos se encuentran los propios estados, los diferentes países, la sociedad civil, la comunidad internacional y el sector privado. Entonces, trabajamos de manera integral con todos los diferentes sectores y, por supuesto, con las propias poblaciones en contexto de movilidad. En el caso concreto de la oficina en México, tenemos presencia en el terreno. O sea, estamos en nuestra oficina principal en la Ciudad de México. Y contamos con presencia en Tijuana, en el norte, en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez. Una oficina también de reciente creación en Nuevo León, en el caso de Monterrey, San Luis Potosí. Y Tenoshique y Tapachula, en el caso de la frontera sur. A nivel del continente, un poco de dónde estamos, ahí pueden ver, tenemos dos oficinas regionales, en realidad, para que cubre las Américas. Una ubicada en San José, Costa Rica, que cubre el Caribe, Norteamérica, Centroamérica. Y una oficina en Buenos Aires, que cubre justo Sudamérica. Entonces, estamos en algunas discusiones en cuanto a si tener una única oficina regional que cubra todo el continente. Pero bueno, actualmente somos dos, con algún centro administrativo, en ese caso, ubicado en Panamá. Y una oficina particular también de enlace, en el caso de Nueva York. Y una oficina también con funciones de movilización de fondos y relaciones con donantes, que está ubicada en Washington, D.C. Para hablar un poco sobre el contexto dentro de nuestra región, pues es importante, pues algunas cifras, ¿no?, posicionarnos. En cuanto a América del Norte, México, es el destino de 59 millones de migrantes internacionales, el 20.9% del total mundial. Se estima que hay 281 millones de personas migrantes en el mundo, de acuerdo a las últimas estadísticas. Y bueno, Estados Unidos es el principal país de destino de las personas migrantes internacionales. Estos concentran 51 millones, de estos 281 millones a los que hacía referencia inicialmente. Y México es el segundo país del mundo con más población emigrada, ¿no? Estamos hablando ya de diferentes dinámicas en este momento, con 11 millones. India encabeza este listado con 18 millones de personas que emigraron de India. Y México y Estados Unidos constituyen el mayor corredor migratorio a nivel mundial, con 11 millones de personas al año, ¿no? Entonces, que es importante vislumbrar que en el tema de contexto migratorio, México es un país de origen, ¿no? Como se ha mencionado, ¿no? Y en ese caso se habla de la inmigración. Pero México también es un país de destino cada vez más, de tránsito. Yo creo que es bastante reconocido por nuestro país. Transitan muchas personas, particularmente del norte de Centroamérica, pero cada vez más hemos empezado a ver también otros flujos extrarregionales y extracontinentales que pasan por nuestro país. Muchas veces justo buscando estar en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante ver esa dimensión. Y México también se constituye como un país de retorno de la población también migrante, ¿no? Entonces, ya sea un retorno voluntario o retornos forzados vía la deportación, que sabemos cuando ingresan irregularmente, mayoritariamente en Estados Unidos, se constituye también por eso con un país de retorno. Entonces, todas esas diferentes dinámicas que confluyen en nuestro país nos posicionan con diversos retos en materia de atención de la población en contexto de movilidad en México. Nosotros también, para que ustedes lo sepan, bueno, pues además está el contexto de migración interna y desplazamiento forzado interno, ¿no? También son estas diferentes dinámicas que confluyen dentro de nuestro país y que requieren una atención de manera integral. En nuestro caso tenemos diferentes áreas de trabajo, tenemos nueve áreas diferentes de trabajo en las cuales nos centramos tanto en temas de operaciones, emergencias, en cómo contribuimos también a la gestión de conocimientos y datos sobre el tema de migración, el combate a la trata y al tráfico de personas migrantes, un área importante sobre protección y asistencia a las personas migrantes, donde obviamente tenemos un enfoque a temas como el acceso a la justicia a las personas que han sido víctimas del delito y a la garantía de los diferentes derechos, incluido, por ejemplo, el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes, hijos de padres extranjeros que tienen el derecho a la nacionalidad mexicana, ¿no? O sea, nada más como para citar algunos ejemplos. Trabajamos muy de cerca con el tema de fortalecimiento de capacidades gubernamentales y la gestión migratoria, como mencionaba, fortaleciendo las capacidades de los diferentes actores que dan respuesta a los temas migratorios dentro de nuestro país y también trabajamos con el tema de integración y alianzas con el sector privado, ¿no? Creo que eso es importante mencionar, como dentro de nuestro trabajo, como les hacía mención al inicio, incorporamos a los diferentes sectores que deberían dar una respuesta integral a la migración. Y en ese sentido, el sector privado es un actor importante, sobre todo cuando estamos hablando en términos de integración socioeconómica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inserción laboral de las personas, ya sea que transitan por nuestro país, pero sobre todo aquellas que están en México ya elegido como país de destino o aquellas personas que por diferentes circunstancias y principalmente por políticas migratorias de nuestro país vecino en el norte, de Estados Unidos, se encuentran en nuestro territorio en frontera norte esperando poder ingresar hacia los Estados Unidos. Me parece que aquí ustedes muy probablemente han escuchado sobre estas políticas como los protocolos de protección a migrantes, esta política que inició con la administración del presidente Trump y que, bueno, continúa todavía con el presidente Biden que ha tratado justo de eliminar ya esta política y que hace que las personas esperen en México, ese programa por eso también se llama Quédate en México, Remain in Mexico, ¿no? O los protocolos de protección a migrantes, MPP, también conocido, hace que las personas permanezcan en territorio mexicano esperando sus audiencias en Estados Unidos para sus procedimientos de asilo, ¿no? Entonces, esta es una nueva situación que hace que en la frontera norte confluya un gran número de personas, ¿no? Tanto personas desplazadas, forzadas internas que llegan hacia los estados del norte, personas que van en tránsito normalmente hacia Estados Unidos, estas personas bajo esos protocolos de protección a migrantes que están también un poco estancados en esta frontera norte, los movimientos también cíclicos dentro de nuestro propio país, ¿no? De migración interna, entonces confluye una realidad muy importante. A ellas se unen, por ejemplo, los flujos en cuanto a personas de nacionalidad haitiana, ¿no? Que hemos visto grandes flujos de personas de nacionalidad haitiana, y aquí me gustaría hacer un paréntesis en el sentido de que no todas, me imagino que saben, no vienen necesariamente de Haití, son personas que migraron hace ya tiempo desde Haití y se habían establecido en países de Sudamérica, principalmente Chile, Brasil, y que frente a cambios de políticas migratorias, frente a acciones también discriminatorias en su contra, han decidido emprender el camino también hacia los Estados Unidos, ¿no? Pasando por todos esos países y es conocido los altos riesgos que tienen cuando cruzan por el llamado tapón del Dariel, ¿no? O sea, cruzando desde Colombia hacia Panamá y todos los riesgos que pasan para poder llegar aquí a México, ¿no? También estamos viendo una migración reciente bastante fuerte de población venezolana. Eso, como ustedes saben, México impuso ya la visa para personas venezolanas de manera reciente y esto ha traído como consecuencia que las personas ingresen de manera irregular por la frontera sur y busquen llegar a la frontera norte, ¿no? Entonces, todo esto ha dado como pie grandes concentraciones de personas que llegan hacia la frontera sur, que ingresan generalmente por Tapachula, ¿no? Mayoritariamente por Tapachula y que buscan llegar hacia el norte del país y frente, o algunas establecerse, inclusive en México, pero con un desafío en cuanto a la falta de mecanismos de regularización migratoria en México y, pues, bueno, que no existe como tal una visa de tránsito, ¿no? Que es lo que muchas personas están buscando, ¿no? Decir, bueno, quiero una visa nada más para transitar a través de México, para llegar hacia los Estados Unidos y esto ha denotado, pues, a las llamadas caravanas de personas migrantes, ¿no? Que nosotros no usamos generalmente esa terminología, usamos como esas grandes concentraciones de personas en contexto de movilidad que seguramente han escuchado, digo, ha habido varias, actualmente tenemos ahorita varias que se han estado desplazando desde Tapachula, llevamos más de 6.000 personas en esta misma semana que se están movilizando mayoritariamente de nacionalidad venezolana que buscan llegar hacia el norte del país para ingresar eventualmente hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es como, nada más como un breve, un breve resumen más o menos de lo que estamos viendo al contexto actualmente con diferentes desafíos, digo, habría que ver de manera mucho más particular algunas necesidades específicas, por ejemplo, de los grupos familiares, de los niños, niñas, adolescentes no acompañados que también están viajando y otras políticas que existen a la par que han representado ciertos retos como es, por ejemplo, la política sanitaria de título 42 que estableció el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos de pandemia en el que toda persona que ingresa hacia su territorio es automáticamente retornada hacia México, ¿no? Bajo este, bajo el argumento de, pues, el riesgo sanitario que eso implicaría su ingreso hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso genera también mecanismos de falta, perdón, de falta de mecanismos de protección, de estos screening de protección que normalmente deberían de existir para las personas que, por ejemplo, están buscando asilo, en Estados Unidos y que son regresadas muy en automático sin poder pasar y frente, o sea, de ver estos mecanismos para poder permanecer en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto como muy a grandes rasgos. Me gustaría platicarles también sobre, pues, los objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes saben, es un tema muy importante y me gustaría conversar sobre cuáles son algunos de estos objetivos, la relación, mejor dicho, de la migración con los ODS, ¿no? O sea, ciertamente la migración es relevante para todos los objetivos de desarrollo sostenibles y particularmente me gustaría destacar obviamente estos seis, ay, perdón, se movió mi presentación, que tiene que ver con el de, ve mi presentación todavía, ¿verdad? No sé qué pasó, se movió, pero bueno, el tema de metas como bastante bastante claras con específicas hacia las personas migrantes. Uno de ellos es el tema de el ODS número cuatro sobre educación de calidad y hay una meta sobre aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo hacia el 2020 y facilitar la movilidad estudiantil es clave para el logro de este objetivo, ¿no? Entonces, ahí hablamos sobre cómo este contexto de movilidad de estudiantes permitiría, ¿no?, apoyar la consecución de este objetivo en cuanto a la educación de calidad. El objetivo número cinco en cuanto a igualdad de género hay una meta sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación y hace mención específica obviamente a estas niñas y mujeres en el contexto también de la migración internacional. El objetivo ocho sobre el trabajo decente y el crecimiento económico contiene una meta específica sobre la protección de los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Está la meta que es generalmente la que se reconoce mucho más fuerte, ¿no? En cuanto a la reducción de las desigualdades está la meta 10.7 que busca facilitar las migraciones ordenadas, seguras, responsables y regulares mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, ¿no? Entonces, generalmente cuando se habla de ODS y migración muchas de las referencias en automático son a este objetivo y a la meta 10.7, ¿no? Que se busca cómo se materializa esa facilitación de la migración ordenada, segura y responsable y regular entonces para que ustedes lo tengan como referencia pero bueno no es ciertamente el único objetivo que lo aborda. Este es el objetivo igualmente el objetivo 16 sobre la paz, justicia y las instituciones sólidas cuya meta es poner fin a la trata de personas y a todas las formas de violencia y tortura contra niños, niñas y adolescentes y por supuesto el 17 que es uno de los más relevantes en cuanto a la necesidad de generar las alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Entonces buscamos aumentar específicamente la disponibilidad de datos oportunos ese es un tema muy importante fiables y de calidad desglosadas por diferentes variables incluyendo el estatus migratorio de las personas, ¿no? Entonces hay diferentes esfuerzos que se han hecho con Mirasa la desagregación de ciertos indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible por estatus migratorio, ¿no? Actualmente desde México estamos impulsando bueno, mejor dicho desde nuestra oficina regional se está impulsando una iniciativa en este sentido y en los cuales México fue seleccionado como uno de los países pilotos para trabajar en esta integración de la desagregación de los objetivos ODS por estatus migratorio que es importante también compartirles seguramente han escuchado que en 2016 se llevó a cabo la llamada declaración de Nueva York la cumbre sobre refugiados inmigrantes que a partir de esta declaración de Nueva York es cuando la OIM pasa a formar parte formal del sistema de Naciones Unidas entonces en el marco de esta declaración 193 países miembros de las Naciones Unidas reconocieron la necesidad de tener un abordaje integral de la movilidad humana y fortalecieron la cooperación internacional mediante la creación de mecanismos que protegen a las poblaciones migrantes entonces esta es la primera vez que la OIM formalmente se une al sistema si bien anteriormente ya formamos parte del equipo país de los sistemas de Naciones Unidas en cada uno de los diferentes países pues bueno es hasta ahora que ya formalmente somos parte del sistema que es importante mencionar que derivado también de esta cumbre existe el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular entonces este pacto mundial es el primer acuerdo negociado intergubernamentalmente para abordar de forma completa todas las dimensiones de la migración internacional entonces es un gran logro sentar a los diferentes países con miras a poder hablar sobre el tema de la migración el tema de la migración es un tema normalmente sensible ustedes saben por el tema de la soberanía de los diferentes países los países a los cuales están llegando las personas migrantes hay como a veces tensión entre los países de origen y los países de recepción de esta población y los países por los que pasan las personas en contexto de movilidad y entonces bueno este si bien no es un pacto vinculante y respeta la soberanía de los países sí reconoce la necesidad de ese trabajo coordinado y creo que ese es un importante avance y se llegan a ciertos acuerdos en materia de migración cómo se va a abordar la migración y en cuanto al pacto existen algunos principios rectores uno de ellos es que el pacto está centrado en las personas las personas están en el centro de cualquier determinación en el sentido de las personas en contexto de movilidad es un llamado hacia la cooperación internacional pero a la vez refrendando la soberanía nacional o sea las propias pues sí la determinación de los países es para poder establecer sus propias políticas migratorias sus propias legislaciones otro de los principios tiene que ver con el estado de derecho y las garantías procesales naturalmente tiene que ver de manera y eso va muy vinculado con el tema también derechos humanos el respeto hacia los derechos de las personas migrantes y bueno todas las garantías que pudieran tener con base en el derecho tanto internacional como el derecho nacional está la perspectiva de género también como uno de los principios rectores que por supuesto que todos son de manera transversal la perspectiva de la niñez este enfoque sobre el interés superior de niños niñas y adolescentes el desarrollo sostenible y el enfoque pangubernamental en cuanto al enfoque pangubernamental es importante mencionar que estamos hablando tanto de una lógica vertical en la cual se establece esta coordinación necesaria entre los diferentes también órdenes de gobierno la necesidad de involucrar también a los gobiernos locales que a final de cuentas sabemos que es ahí por ejemplo donde están las personas recan y están en un X municipio de X estado por ejemplo y ahí se centran las necesidades por ejemplo de recepción de servicios o cualquier atención que pudieran recibir entonces la necesidad de tener esa lógica vertical de coordinación pero a la vez también una lógica horizontal en la cual se incluyen se incluyan perdón a las diferentes instituciones con miras a ofrecer una atención integral y final de cuentas por último el enfoque pansocial que busca que todas las instancias tanto gubernamentales como no gubernamentales también tengan cierta responsabilidad y cierta acción en materia de la atención a las personas en contexto de movilidad el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular tiene diferentes se establecen diferentes áreas temáticas y son 23 objetivos del pacto mundial entonces aquí están como un poquito reagrupados la primera área temática tiene que ver con la promoción de un discurso políticas y planificación sobre migración basada en hechos y datos esta parte de la relevancia que les mencionaba sobre tener información utilizar datos exactos y de ahí que una de las áreas importantes de trabajo que tenemos desde la OIM México es justo la parte de gestión de conocimiento y datos sobre los temas migratorios entonces esto va alineado con el objetivo sobre recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas públicas con base empírica proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar percepciones de la migración y de ahí por ejemplo que va alineado esto con nuestra área de trabajo sobre narrativas de la migración que buscamos contrarrestar estos discursos discriminatorios xenófobos para poder tener un discurso muchísimo más con perspectiva de derechos humanos con reconociendo también las aportaciones que tiene la población migrante en el desarrollo de las propias comunidades y de los países y el objetivo 23 que es fortalecer la cooperación internacional las alianzas mundiales para la migración segura ordenada y regular van a ver que este objetivo 23 aparece básicamente en todas las áreas temáticas como área temática 2 está la protección de los derechos humanos la seguridad y el bienestar de las personas migrantes entre otras cosas mediante la atención a los factores de vulnerabilidad en la migración y la mitigación de las situaciones de vulnerabilidad y con ello lo que se busca es minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar sus países de origen de ahí que seguramente han escuchado también el 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 que se ha hablado recientemente mucho de sobre cómo se puede invertir en los países de origen para atacar estas estos factores también estructurales que dan pie a que las personas se vean ante la necesidad de obligar perdón ante la necesidad de abandonar sus países para ir a algún otro se busca también abordar y reducir las vulnerabilidades en términos generales en la migración salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes evaluación y derivaciones utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas ese es un tema muy importante sobre la búsqueda de alternativas a la detención migratoria y en el caso de México aquí hago un paréntesis para decir que pues las recientes reformas que se hicieron en materia de niñez migrantes fue un importante avance en el cual se prohíbe que cualquier grupo familiar o cualquier niño niña adolescente tanto acompañado como no acompañado en ese sentido sus familias no puedan estar dentro de las estaciones migratorias ese creo que es un avance muy importante y en el cual se dan facultades específicas a las procuradurías de protección de los derechos de niñas niños adolescentes para velar por el interés superior de estos niñas niñas y adolescentes y ver así cuáles serían las alternativas que se tienen ya sea de regresar a su país permanecer en este o inclusive buscar algunas medidas de protección en un tercer país y bueno como decía este objetivo transversal que es fortalecer la cooperación internacional que les decía que cubre todas las áreas temáticas existe otra área temática en cuanto al en el pacto que busca abordar la migración irregular incluso mediante la gestión de las fronteras y la lucha contra la delincuencia transnacional entonces este objetivo por ejemplo va muy aunado con ese tema de el derecho de los estados de la soberanía de los estados para establecer sus políticas migratorias obviamente a contrarrestar los temas de delincuencia transnacional y es muy relevante por ejemplo cómo se refuerza la respuesta transnacional al tráfico ilícito de personas migrantes seguramente escucharon lo que pasó desafortunadamente en San Antonio el mes pasado y pues es muy lamentable esas situaciones y lo que buscamos es cómo se ataca este al tráfico ilícito de personas migrantes que pues puede detonar inclusive en la muerte de las de las personas que están transitando por esos países y otro de los delitos muy importantes y relevantes es cómo se previene combate y erradica la trata de personas en el contexto de la migración internacional y cómo se gestionan las fronteras de manera integrada segura y coordinada tiene que ver una vez más con esa parte del intercambio de información entre los diferentes países cómo se mejora la protección la asistencia y la cooperación consular a lo largo de todo el ciclo migratorio cómo se colabora para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad así como la reintegración sostenible y la parte de la reintegración sostenible es un término que se ha acuñado que ha buscado fortalecer para decir la reintegración implica para que sea sostenible implica pues que sea de manera integral y que tiene que verse y participar diferentes actores para que pueda para que pueda hacerse sostenible y bueno como decía este objetivo 23 sobre cooperación en cuanto al área temática 4 es sobre la facilitación de la migración regular y el trabajo decente y cómo se pueden potenciar los efectos positivos de la movilidad humana en el desarrollo pues esta óptica viene a situar a posicionar los temas de desarrollo no es únicamente el tema de asistencia humanitaria que es muy relevante sino que también tiene que haber necesariamente un enfoque de desarrollo y ahí es donde buscamos aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular lo que decíamos que actualmente es uno de los desafíos que tenemos en México frente a esas faltas alternativas y lo que ha pasado es que las personas cuando ingresan por la frontera sur en Tapachula la única alternativa prácticamente que tienen es solicitar asilo cuando muchas de las personas no reúnen el perfil o sea no tienen en realidad una necesidad de protección internacional y por lo tanto el sistema se empieza a saturar o sea la Comisión Mexicana Ayuda a Refugiados que es la institución encargada de dar esa respuesta no tiene el tiempo como para analizar todas estas solicitudes está un poco rebasada en sus capacidades para hacer esas revisiones y cuando se llegan a hacer esas revisiones pues las personas no cumplen con el perfil no se les otorga el reconocimiento de la condición de refugiado pero eso es debido a que pues se vuelve casi una de las prácticamente de las únicas alternativas que tienen para regularizar su estancia en territorio nacional cuando ingresan irregularmente por frontera sur entonces ese es un tema muy relevante que estamos empujando fuertemente y otro de los temas es cómo se facilita la contratación equitativa ética y se salvaguardan las condiciones que garantizan el trabajo decente y cómo impulsamos aquí también esos esquemas de migración laboral esos esquemas adicionales sobre migración regular cómo se puede invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes cualificaciones y competencias esa parte es como muy importante y cómo se crean las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente el desarrollo sostenible en todos los países entonces esta óptica que decíamos el reconocimiento del desarrollo de las contribuciones de las personas migrantes al desarrollo de los países en los que se encuentran los países de destino pero también a las contribuciones que tienen y a las remesas en muchos de los casos a los países de origen y eso va vinculado con el objetivo 20 sobre promover las transferencias de remesas más rápidas seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de las personas migrantes ahí tenemos serios desafíos en México al respecto iba a comentar algo maestro maestra me llama la atención comentas que la Comar se encuentra rebasada por las solicitudes de las personas que solicitan la calidad de refugiado eso puede ser una violación puede interpretarse como una violación a un derecho humano porque no reciben una atención adecuada ustedes como una organización internacional en materia de migración ¿cuál es ahí la propuesta de mejora en esta parte de Comar para que sea una atención digna y adecuada como se menciona y lo establece la norma local? Sí qué bueno que es esa pregunta en este caso también hay que recordar nosotros dentro del sistema de Naciones Unidas está también la agencia está el ACNUR el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en ese sentido tenemos como un poco la división de los mandatos y el ACNUR es quien apoya como directamente a esas instituciones en ese caso a la Comar a las instituciones nacionales encargadas de velar por ese derecho al asilo como usted bien menciona es un derecho y se busca fortalecer las capacidades de esas instituciones pero frente como decíamos ustedes en primer lugar hay que reconocer uno que es un derecho pero dos también hay que reconocer que muchas de las personas están accediendo por la falta de alternativas no porque requieran en realidad tenga una necesidad de protección internacional que sería su derecho solicitarlo entonces lo que se está buscando y en conjunto por ejemplo con el ACNUR estamos buscando fortalecer y hemos instalado algunos programas piloto para ver cómo pueden existir otras alternativas migratorias más allá de este derecho al asilo o sea eso no nunca es un derecho de las personas solicitarlo pero frente sobre todo a las personas que una vez que se analizan los casos y ven que no proceden porque no cumplen con este perfil esa definición que establecía nuestra legislación tanto y retomada obviamente de la legislación internacional del derecho internacional sobre refugiados pues que tengan alguna otra alternativa a la cual puedan recurrir y que puedan entonces migrar de forma regular en nuestro país entonces comentarles esa parte nosotros sí colaboramos con Comar pero en tema de fortalecimiento de capacidades como en otros ámbitos también para que conozcan más integralmente sobre cuáles otras alternativas pudieran tener cómo hacer entrevistas por ejemplo en nuestras áreas de expertise que tiene que ver por ejemplo sobre la identificación de posibles víctimas de la trata de personas y las rutas de derivación y asistencia que existan más otros esquemas de colaboración que se hacen con la Comar pero bueno propiamente el ACNUR es quien sería la agencia encargada más sobre los temas de personas solicitantes y refugiadas en México claro y otra pregunta ustedes como un sistema de Naciones Unidas tienen sedes en México como bien nos acabas de mencionar principalmente en la frontera norte ¿cuál es el apoyo o cuáles son los tipos de apoyos que ofrecen al Estado mexicano para garantizar pues una migración segura? Me refiero a si hay inversión financiera para implementar un programa piloto se sientan a hacer negociaciones o pláticas de cómo debe el Estado mexicano hacer el tratamiento en materia de migración o cuál sería esa función específica de este sistema migratorio internacional en México concretamente Sí qué bueno que haces esa pregunta bueno en primer lugar nosotros como agencia particularmente somos una agencia proyectizada lo cual significa que requerimos de financiamiento específico para implementación de proyectos y estos financiamientos pueden venir a través de diferentes tipos de donantes ¿no? eso como un paréntesis entonces dicho esto en el marco de nuestros diferentes proyectos hay algunos que buscan desarrollar y fortalecer las capacidades de los diferentes actores particularmente los actores gubernamentales para brindar una protección a las personas en contexto de movilidad entonces esto se materializa de diferentes maneras depende de la naturaleza de cada uno de los proyectos pueden ser proyectos enfocados al tema de gestión de fronteras al tema de gestión migratoria en términos integrales de decir bueno ¿cómo podemos apoyar hacer un diagnóstico sobre la situación de qué está pasando y qué se tendría que hacer? entonces eso se deriva en temas de asistencia técnica para ver cómo se fortalecen tanto pueden ser desde los marcos jurídicos podemos hacer como propuestas de reformas a las legislaciones que existen o también a las diferentes normas y procedimientos que hay ¿no? o sea el desarrollo por ejemplo de manuales de operaciones estandarizadas para ciertas temáticas o se traducen por ejemplo también pueden traducirse en algunos de los casos también en inversiones a temas de infraestructura en los diferentes espacios y concretamente les comento que en el marco de algunos de nuestros programas estamos fortaleciendo los diferentes albergues que son de sociedad civil mayoritariamente o grupos religiosos pero también los albergues de gobierno existen los centros integrador para personas migrantes que son operados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que están ubicados en Frontera Norte y apoyamos desde cuestiones también desde infraestructura o a los centros de asistencia social del DIF del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia para temas por ejemplo muy concretos sobre intervenciones sobre agua saneamiento higiene y mejora de esas infraestructuras para poder recibir una atención integral a los niños niñas y adolescentes que ellos reciben entonces el abanico de opciones y alternativas pues es muy amplia sobre cómo apoyamos concretamente a las autoridades y esto es al gobierno tanto a nivel federal como a nivel de los estados o a nivel también local hemos trabajado documentos sobre gobernanza migratoria a nivel local justo para ver qué rol tienen y digo eso los pueden consultar en nuestra página hemos hecho varios y varios diagnósticos también sobre capacidades en diferentes materias por ejemplo en trata tráfico de personas para saber en qué están en qué están en qué estamos en el estado que guarda digamos que las diferentes temáticas y qué necesidades existen y cómo podemos contribuir a pues mejorar esas necesidades identificadas claro y es que hablar de migración digamos pues ahí vemos o se hacen estudios sociales y jurídicos de este proceso que tenemos en nuestro país y con Estados Unidos pero también genera delincuencia y genera problemas mucho más graves como es la trata de personas la delincuencia organizada y justo ahorita que mencionas las organizaciones civiles pues nos han mostrado también la realidad de la migración exponiendo muchas de las problemáticas que tienen las personas migrantes que están de tránsito en nuestro país sí ciertamente digo si entramos a ver como en el día a día las necesidades que tienen son muchísimas hay muchos retos como decíamos digo estos son a final de cuentas objetivos que llegaron como en el plano macro o sea en el plano internacional como decíamos y el reto es cómo los vamos aterrizando pues a nivel local en esos compromisos que ya existen esos objetivos del pacto mundial para una migración segura ordenada y regular cómo cómo se ven reales y cómo impactan en la vida de los de las personas en contexto de movilidad o sea esos temas por ejemplo de la inclusión financiera muchas personas que están en nuestro país no pueden ser incluidos y es una de las barreras para que puedan tener un trabajo entonces ahí ahí empieza a haber toda una cadena de falta de documentación por ejemplo y ahí al respecto digo los invitaría a que puedan conocer nosotros tenemos una herramienta que se llama matriz de desplazamiento de monitoreo del desplazamiento DTMs ¿no? DTMs y en el marco de esta con esta herramienta lo que buscamos es recopilar de primera mano cuáles son las necesidades en diferentes temáticas de las personas en contexto de movilidad ¿no? Entonces señalar también los desafíos que se enfrentan y bajo esta metodología mixta que es entrevistas a los actores directos pero también a otros actores que tienen interacción directa con esas poblaciones ¿no? Muchas de ellas organizaciones de la sociedad civil los albergues o las propias autoridades de los diferentes órdenes de gobierno pues podemos saber y caracterizar a veces a la población y entender mejor sus necesidades ¿no? Y a partir de ahí pues hacer una política pública basada en evidencia ¿no? Es lo que buscamos en esta parte que les mencionaba sobre tener datos precisos ¿no? Entender bien qué es a lo que nos estamos enfrentando cuáles son las necesidades cuáles son las barreras de acceso cuáles son las violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad que nos haga también atenderlo de manera muchísimo más integral ¿no? Entonces eso es un poco lo que también estamos buscando en cuanto en cuanto a los mecanismos que existen en el marco del sistema de Naciones Unidas digo se creó también digo esa es una de las siguientes diapositivas la red de Naciones Unidas sobre la migración y esta fue establecida para asegurar un apoyo justo a los estados miembros a los diferentes países para implementar y dar seguimiento y revisión al pacto mundial entonces esta red la secretaría ejecutiva de la red global la tiene la Organización Internacional para las Migraciones en México también ya conformamos esta red nacional en 2021 que está conformada por 14 agencias programas y fondos del sistema de Naciones Unidas en México más la oficina del coordinador residente entonces lo que buscamos ahí es cómo damos ese apoyo cómo coordinamos entre las diferentes agencias presentes en el país para apoyar al gobierno en la consecución de esos diferentes objetivos entonces a nivel global está esta red integrada por hay un comité ejecutivo integrado por 8 agencias del sistema que está la OIM la ACNUR la OIT el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la Oficina de Lato Comisionada para Naciones Unidas para los Derechos Humanos el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia también el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales UNDESA la Oficina contra la Droga y el Delito todos estos diferentes ámbitos y estas atribuciones que también tenemos en el marco del sistema cómo podemos aportar en ese acompañamiento a los diferentes gobiernos y quería como también aterrizarlo o sea como una última parte antes de abrir como una discusión con ustedes que este mismo Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular estableció un mecanismo de revisión entonces este mecanismo se llevó a cabo del 17 al 20 de mayo el primer foro de examen sobre la migración internacional entonces es importante no nada más haber hecho este compromiso sino haber establecido un mecanismo para decir para revisar en qué vamos qué se ha hecho qué no se ha hecho qué se necesita referendar qué otros compromisos están pendientes y este foro pues abre espacio también para otros actores en este caso como sociedad civil que es muy importante que pueda llevar este pulso sobre las cosas que aún faltan esos desafíos que faltan todavía por respetar por cumplir entonces lo que buscaba era presentar los logros ya conseguidos actualmente debatir sobre las políticas públicas todavía necesarias para enfrentar los retos más apremiantes y adoptar una resolución del progreso en torno al pacto mundial para una migración segura ordenada y regular entonces este es uno de los principales mecanismos que existen actualmente de seguimiento y que bueno se fue se llevó a cabo como muy recientemente por último ya para abrir la parte a las preguntas comentarles que bueno pues saben ustedes que pues la agenda de migración está como muy relevante existen estos foros regionales también de consulta en el marco de nuestra región está la conferencia regional sobre migraciones la CRM en el cual México junto con los países de Centroamérica y Norteamérica forma parte de este mecanismo en el cual también los países buscan coordinarse para poder enfrentar pues los retos los desafíos que enfrenta la migración internacional en nuestra región y pues saben ustedes que también recientemente se firmó la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección esto derivado de la cumbre de las Américas en el cual hay compromisos también muy específicos en torno a la migración que se alinean muy que se alinean bastante con estos objetivos del pacto mundial para una migración segura ordenada y regular entonces más obviamente estos compromisos y estos acuerdos binacionales esta reciente visita que tuvo este reciente encuentro perdón entre el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador con compromisos como muy concretos de cómo se va a gestionar el tema de la migración internacional estos desafíos que hay y cómo se puede impulsar por ejemplo esquemas de migración laboral más adecuados con estas visas H2A y esquemas de protección a la niñez migrante entre otros temas relevantes que se posicionan en estos encuentros binacionales lo dejaría digo por ahora me gustaría dejarlo aquí y abrir justo un espacio de preguntas con ustedes a la niñez y a la niñez de la niñez de la niñez